El rechazo de la casa a la desagradable salida a Alfa, estaba agrandado y se creía el jefe. La repercusión de la eliminación de Alfa Voltaire en Gran Hermano estuvo basada mayormente en su furiosa salida de la casa. Su agrande previo a la placa y el hecho de que Romina fue la rival que lo venció en el voto telefónico. Hizo todo lo que dijo que no le había gustado, no saludar, irse hablando mal. Todo eso hizo. Señaló Nacho, mientras que las chicas indicaron que Walter pareció irse mal y triste. Se fue transformando, estaba agrandado y se creía el jefe, le dijo luego Juan Ignacio a Romina. Que coincidió con él aunque aclaró que ya a lo último prácticamente no le dirigía la palabra y que ni siquiera lo miraba. En el living se armó un debate sobre la polémica salida de Walter. La tora Lucila opinó que ocurrió así porque él pensaba que iba a continuar en la casa de Gran Hermano. Estuvo toda la semana diciendo que el lunes iba a comprar, que iba a desarmar la valija. Todo el tiempo subestimó la placa, yo no digo que no lo digas, pero tampoco adelante de tus compañeros, disparó. Por su parte, Daniela se mostró sorprendida por los fuegos artificiales que tiraron al lado de la casa. Diciendo que nunca había pasado en una placa anterior. Sin embargo, los dichos de Pestañela están mal fundamentados. Dado que estos no tenían que ver con el desarrollo de Gran Hermano, sino con una manifestación en reclamo de mejoras salariales del South Side. Nacho también hizo hincapié con Romina en lo último que le dijo Alfa a Camila, que ahora eran 6 contra 1. Quedó la mamá de la casa. Siempre queda la mamá con los hijitos, bromeó la ex legisladora. ¿Qué dijeron la Tora y Romina en el confesionario? Es tremendo. Fue una placa de monstruos, no de jugadores, declaró Lucila en el confesionario. Minutos después de haber festejado con gritos y abrazos junto con Romina por haber vencido en el teléfono a Alfa. Me puso mal como se fue. Se fue enojado, se fue como es él, y lo que siempre criticó de los demás, lo hizo él, expresó la Tora. Me siento muy feliz, con mucha más energía para meterle en lo que quede, fue lo primero que le dijo Romina al dueño de la casa más famosa. Comillas pensabas que iba a ser Walter el eliminado, le preguntó Gran Hermano a la exdiputada. Mira, grande, yo nunca subestimo una placa, estaba muy nerviosa y creía que podía ser cualquiera de nosotros. Respondió la jugadora que se salvó en la 16 grados gala de eliminación. Gracias. Gracias. Gracias.